Vladimir Putin da el visto bueno al borrador de un tratado para la incorporación de Crimea a la Federación Rusa, según una resolución publicada hoy en el portal oficial ruso de información jurídica. El documento estima conveniente la firma de dicho acuerdo al más alto nivel, concluye la resolución del jefe del Kremlin, quien se dirigirá al Parlamento ruso en una sesión extraordinaria para responder a esta petición. Esta formalidad es uno de los requisitos, según la legislación rusa, para poner en marcha el procedimiento de incorporación de nuevas entidades a la Federación. Putin reconoció ayer por decreto a la República Autónoma Ucraniana de Crimea como un estado soberano e independiente, después de que el Parlamento de esa región autónoma aprobara una resolución por la que se declaró independiente de Ucrania y pidió oficialmente la incorporación de la península a Rusia después de que el 96,77% de su población apoyara el domingo en referéndum su reunificación con el país al que perteneció hasta 1954.